Como cada 23 de diciembre, desde muy temprano, decenas de artesanos y aficionados se instalaron en el Zócalo de la capital con la finalidad de mostrar al público en general su trabajo artístico, en donde Rábanos de todos los tamaños serán los protagonistas. Luego de que su hija participara el año pasado, el señor Heriberto Méndez Aquino narró que su primogenita fue quien lo convenció para ser partícipe en la noche de Rábanos 2014. Fue una invitación por parte de mi hija ya que ella participó hace un año y quedó en el tercer lugar, entonces le regalaron una bicicleta como premio y me dijo papi entra para que tengas también tú tu bicicleta, entonces fue la invitación y pues a los hijos se les cumple a veces esos gustos como forma de parte, como valores. Con el tema juguetes tradicionales en la categoría libre, Méndez Aquino explicó que pretende persuadir al jurado calificador y aunque expresó que no está muy seguro de obtener el triunfo, dijo que el evento será una gran experiencia. Explicó que algunas figuras fueron elaboradas en casa, actividad en la que participaron todos los integrantes de su familia. Nos invitan que el sábado vayamos a cosechar, entonces sacamos, extraemos los rábanos y en la casa podemos ir haciendo, practicando las formas, ya por ejemplo un día antes ya se empiezan a hacer ya de más definidas y se viene a instalar el tema aquí para exponer. Es un sentimiento muy bonito, agradable y sobre todo que pues como dice cuando algo te gusta invitas a otras personas a que o hagan lo mismo que tú o formen parte de tu equipo o de tu grupo o de lo que conozcan, de lo que a ti te llena y a ella pues le dio mucho gusto haber participado, haber ganado. Mientras tanto el pequeño Carlos Vázquez con tan solo 9 años de edad dijo sentirse orgulloso de participar en esta popular fiesta decembrina en donde mostrará al público un singular alebrije. En este caso hice un alebrije, los alebrijes son lo que hace la gente con los troncos y bueno como me gustó lo decidí hacerlo en un rábano. Me gusta porque puedes como hacer lo que tú quieras, puedes hacer como encontrar rábanos así con la figura de un elefante, puedes hacer, no es que de actividad puedes encontrar como cualquier cosa. Finalmente Heriberto Méndez puntualizó que la fiesta de la noche de rábanos es una de las celebraciones más importantes del estado de Oaxaca, ante ello dijo que a partir de hoy él, su esposa e hijos participarán todos los años, motivo por el que recalcó la noche de rábanos es ahora una actividad familiar. Que se animen a participar no es tan difícil, digo la primera vez si ganas pues que bonito y si no pues vas aprendiendo y poco a poco con la práctica pues va uno mejorando, entonces es lo que les hago la invitación. Con imágenes de José Antonio Reyes reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.